En 1972, con 16 años de edad, Ricardo pasa a formar parte de uno de los grupos más importantes del jazz argentino, Swing 39. En el año 78, creo que fue, hicimos más de 500 actuaciones, que creo que es algo así como rector. ¡Suscríbete al canal! Yo dije, ¿qué tendrá este pibe? Y así actuamos hasta el año 86, que de común acuerdo, un poco cansados del trajín del grupo, decidimos descansar. No nos queríamos ver más en la vida. No, todo tiene un principio y un final. Y ellos hacían, cuando el grupo se disolvió, hacía como 13 años, 13 o 14 años que tocaban juntos. Es demasiado tiempo para un grupo. Cuando yo propuse que yo tenía ganas de dedicarme a otra cosa y de preparar a alguien como para que ocupe mi lugar en el grupo, me acuerdo que Walter dijo, no, che, pero sería lindo descansar un poco, que todos descansemos un poco. Y Héctor López Fuerza dijo, sí, claro, ya son varios años con esto. Y ahí de común acuerdo decidimos parar con su entidad. ¡Gracias!